Música La feria de San Isidro en el Carrizal de Ingenio Aquí se celebran dos fiestas, que es la fiesta del 15 de mayo y la fiesta del 15 de agosto Que casualidad que los dos son 15, San Isidro y la Virgen de Buen Suceso Dice que también hay ferias Aquí estamos viendo las ferias, porque estas son ferias Aquí no son una muestra o algo de eso, no, aquí son ferias Aunque no haya muchos animales, pero se ven que son animales de raza del país Que es lo importante Vemos aquí los becerritos, los pequeños, pero son todos animales del país Bueno, ya estoy viendo ya otra cosa, estoy viendo que también aquí hay algo de fuera Que son los pintorreados, estamos viendo todo esto por aquí Hoy es un día que la política está en todos sitios Y aquí también están todos los políticos, yo estoy hablando con uno, pero no... Como estamos en época de elecciones, no... ni hablo con ellos porque... Lo primero es plasmar, seguro que es plasmar lo que conviene e interesa que es la política, ¿no? Esto está fuera de política, hablaremos si quiero, si me encuentro alguno y tengo que hablar, será hablar con respecto a lo que estamos viendo, que es la feria Y aquí, pues partes de aquí para arriba, pues partes son... estos son dos toros Aquí está viendo estos toros enormes Son toros de... estos son toros de fuera Y después tenemos a la vaca Y después tenemos a la vaca Los toritos estos pequeños pintopeados Que vienen de fuera Hola, mi hijo ¿Cómo son jefe? ¿Cómo está la cosa, mi niño? Bien, bien ¿Qué tal te parece la feria? No, la feria está bonita Lo que pasa es que, claro, que como no cambien los precios de los piensos y todo Dentro de pocos años, me parece a mí que vamos a ver... Veremos nomás que patas para unos animales, ¿no? La verdad es que está la cosa jodida Mira que te iba a decir, he comentado una cosa Que casi todo es del país exceptuando los manchados estos, ¿no? No, no, hay cantidades que son del país Sí, por eso digo Que eso es lo importante Que los nuestros sigan saliendo Sí, que no se acabe La verdad es que cada vez cuesta más trabajo mantenerlo, pero bueno Sí Definitivo de lo que hay No, no, eso sí, eso sí La verdad es que... Es fastidiado Que no... Que no... Se le ayude más a... 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 Que tienen los animales Para que... Puedan sostenerlo ¿Me entiendes? Bueno, yo... Con respecto a las ayudas Yo creo que ayudar No sea tampoco tan malas, ¿no? Lo que pasa es que hay veces que... La cosa se complica, ¿no? Sí, sí Son muchos los gastos Sí, 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 es verdad Pues nada, mi niño Me están llamando Pues vea que sigue usted Venga, igualmente Bueno, como estaba comentando el compañero Si esto sigue así Ahí ganado, ¿no? Pero como sigue esto así Pues la cosa irá menos Porque... Resulta que las ayudas son... No son las que tienen que ser Para mantener lo que... Estos animales Porque esto... La leche, pues la tienen que vender A... A precios de... De... De costo casi Sí Pero... Para poder mantener el animal No... No... No se ganen ni la comida Aquí están bravando Que se me meló Y... Porque los de las leyeras Leyerías Los que vienen aquí a buscar la leche Pues ellos se aprovechan de la oportunidad De... De comprar leche como no hay otros Que se la ponen allá Ni ellos pueden hacer caso Ni pueden hacer nada Porque todo está hoy normalizado Eh... Pasa esto Que todo tiene que ser por norma Tiene que ser intervenido Para poder... Eh... Sacar tú cualquier cosa cantante Tenías una cabra Hacías el queso Te lo comías Y al siguiente día No pasaba nada Y tierno 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 y duro como fuera Y... Pero hoy en día Todo son nada más que normas Normas y normas Donde... Nadie puede sacar la cabeza Pues de la casa Saca Te la entierran para que no hable Bueno, aquí vemos a estos animalitos para mí Estos animales están preciosos Estamos viendo todas estas forestas Estos animales están preciosos Estos animales están preciosos Y... Es un árbol Muy bien Pero ya se backaze A mantenerse A la gente Lo llegas Todavía no han puesto Lo que es... Lo que es el tema de los premios Todavía han empezado Vamos a ver... Estas... Estas... aquí unas damas que están vestidas de canarias hoy buenos días buenos días qué tal cómo están aquí estamos disfrutando un día de feria de san isidro de san isidro sólo madrid no lo celebra también aquí en canarias y nosotros con otra vestimenta con otra vestimenta la nuestra que tiene que lo corresponde y qué tal cómo están pasando sí pues me alegro muchísimo verlas por aquí y nada decirles que no puedo ahorrar de más nada sino de esto de la feria y que aquí viene la alcaldesa como está mi niña me alegro de verte un montón como estamos pues muy bien me alegro de verte por aquí también disfrutando de esta de esta paquita y otros tonitos que tenemos por aquí no se puede perder las tradiciones las tradiciones no es nuestro lo que nos las raíces que nos han traído hasta aquí y eso hay que mantenerlo mientras podamos bueno también para la ayuda que se le puede hacer a los ganaderos aunque la necesitan a necesitan porque yo ahí me estuvo comentando uno que la verdad que si esto dentro de un dentro de los años si no hay mejores ayudas ellos no pueden porque la leche no sea como se la paga de hecho es una de las políticas que se han hecho en estos últimos cuatro años ha sido de ayudar a los ganaderos y ha habido una inversión en estos últimos en este último año desde más de 120 mil euros de ayudas a los ganaderos para que pudieran salir adelante desde el ayuntamiento de ingenio todos son iguales y ahora lo que tenemos es que seguir manteniendo esa que esté quien esté de seguir manteniendo ese tipo de políticas de ayuda y de mira de las 70 lo mismo que le digo una cosa digo la otra anoche estuvo en el sequero que yo daba vergüenza no no he estado en el sequero anoche ayer tenía yo una oficiaba una boda hoy estaré pero estuvo allí que era la fiesta de santa rita y fuimos a tocar allí tres parrandas no había luz en la plaza de la luz llegó a las nueve y largo pero es de la calle de la calle de la calle de la calle que no es culpa tuya pero los muchachos estaban estaban que registrar si no tenemos ayuda ninguna nos han prestado estos cables y estas cosas yo digo yo cuando se organiza una fiesta de barrio son los barrios quien tiene que hacerlo claro yo lo sé es la que tiene que prevé todo porque las fiestas principales y que las organiza la administración pero cuando son fiestas de barrio son las asociaciones o las comisiones quienes tienen que preocuparse y si no hay solicitarlo porque uno no sabe lo que se necesita si se necesita pues a lo mejor se necesita un foco a mí me llamaron por la mañana porque había una puerta que tenían que abrir porque no tenían un problema y eso se solucionó entonces entonces haya ellos como se hizo que peticiones se hizo si es eso hay que valorar la administración es lo que hacemos es esto las fiestas principales y cada asociación se encarga de la suya como diana con mario de verte a ti a las compañeras las compañeras por aquí aquí ataviada la tradición de sí para que no se pierda para que no se pierda que se tiene que venir ataviado de por lo menos de de campesina ok vale anna gracias a ti martes tenemos la carpa aquí arriba aquí en no hay arriba en bueno aquí sigamos viendo estos restos pequeñitos estos cerritos también están bonitos y lo más que me parece y lo más bien que me parece que todos los animales están bien cuidados eso es lo que haya necesidad o no haya necesidad ellos tienen están siempre bien protegidos por sus dueños y por eso lo que dicen dicen ellos que las ayudas son necesarias para seguir manteniendo a estos animales callos rum buenos días como está mi niño como cómo va la cosa si si te quejas peor es porque si te quedas si quieres un quejón y que está siempre quejándote y haciendo quejándote aunque te duela diciendo a mí no me duele nada cuántos animales trajiste 4 4 bueno aquí esto es una feria verdad que bastante y para ser un día ahora en mayo pues me alegro muchísimo por ustedes y cómo los mantienen comprando la comida y viendo del campo y haciendo la vida haciendo malabares no mucho mucho malabares sí para poder para poder mantenerlo está muy complicado hola hola cariño qué tal a ustedes si a ustedes le gustan los animales si mucho jesús que catarro tiene este niño dios la verdad que para tener un animal tan lindo como están aquí que están todos bien comidos y bien servidos tienen que ser malabares porque la situación sí sí como está la situación pues nada mi niño que tenga que tenga muchos premios que sea para darle como dos días dos días o uno y medio o uno y medio bueno bueno aquí pagan bien aquí pagan bien pues me alegro mucho me alegro mucho saludos bueno también los toros hecha humo lo ve todo estoy lleno de humo por aquí sí no sé bueno será que van a cantar ahora bueno que estamos viendo estas lindas veces estas son de fuera entonces son de fuera hasta pintorrear son animales de fuera bueno seguimos por aquí consiguiendo con animales que parece que no hay si hay unos cuantos esto es la feria está hoy y precisamente en el barranco ya lo quitaron de arriba que estaba siempre detrás del parque de buen suceso había un llama y muy bonito y muy bueno para hacer esta feria pero no el dueño de aquello por hoy se ha puesto en sus 13 que si tienen tiene que comprarle lo que es el recinto aquel para él poder dejar hacer las ferias allí y por lo visto pues el ayuntamiento no se permite hacer un gasto innecesario sólo para hacer dos ferias durante el año por otra vez aquí el barranco ya no quien el barranco lo tiene aquí vemos todos los animales que están muy bien ahora dentro de una hora ya tendrán sol pero pronto ahora están fresquito y se ve que ellos están aquí disfrutando del sitio donde están y el señor que tiene ese ese recinto arriba porque lo disfrute es que ponga allí moscas que lo único que puede poner porque no hay otra cosa que poner allí sino moscas que estamos viendo animal aquí estamos viendo una vaca que la vi precisamente si no me engaño en la última feria que yo vi esta vaca pintorrea que puede haber muchas pintorreadas no y esta vaca pues estaba en la otra feria anterior aquí están los dos la verdad que es enorme esta vaca pero ahora vamos a ver el toro que es lo único que nos queda por ver por aquí pero están tratando o qué están haciendo estamos preguntando preguntando no no porque yo veo que estos hombres de entero saben comprar animales si les voy a echar algunos en aire a mi niño pues mira aquí tenemos el relevo lo ves aquí y esta gente de la buena de la buena de la buena buena bueno ella sabe tratar y cuidar los animales como tiene que ser verdad senaida qué tal mi niña bien bien aquí estamos me alegro me alegro mucho de verte otra vez de nuevo igualmente que es cuando más los vemos cuando hay ferias porque si no tú estás metido en el barranco y yo aquí abajo en el otro barranco no coincidimos alguna romería y alguna romería también tirar también 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 donde hay animales trajiste muchos en aire pues trajimos cinco y el burro el burrito que nos parte el burrito coño esa es la mascota de ellos y siempre tiene premios sí casi siempre tiene suerte ese es el burrito tiene suerte pues está muy lindo además que lo tienen muy muy bien mantenido que lo importante esta semana también hubo allá arriba para tejeda algo de feria de burro y cosas de esas así en antenara en antenara no fue oye senaida una pregunta cómo se hacen ustedes para mantener estos animales porque lo con lo que gana en la romería en la romería y feria conocer no se mantienen no nada que va que va si uno va a echar cuenta no tiene nada pero esto es el gusto de uno así que pero creo que lo que tienen es lo que digo yo porque se ve que todos tienen buen pelaje pero hay que decir que están gorditos no que están que no están idos dejado a la mano de dios que están bien bien protegidos y si los tenemos que cuidar porque si no vale más no tenerlo que siempre lo hacen ahí sí 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 pues más de manera siguen haciendo malabares para poder mantenerlo porque otros de donde llega esto seguro que cuidado con los que vienen atrás es que están pregonando de lejos no lo como se llama lo que tiene muchas letras menúas y eso con eso que son tanto rum 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 hasta que llegue el cabildo que éste era ese caso cualquier cosa empieza a decir los animales no los animales no los animales no y saca y saca y saca todo esto porque éste empezó a pegar el tiro a las cabras también empieza a decir que los animales tampoco se hacen feria ni se hacen romería como se ponga unos cuantos ellos al que conoce esto no así como ha sido no 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 porque si tiene que protestar yo pensé que tú decías que conoce a ti yo pensé que tú decías que el cabildo presidente que ha visto conocía no 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 conoce nada el que conoce los animales eso no hace caso a lo que están diciendo es verdad pues nada señores sigan tratando usted tiene edad todavía de coger a con una vaquita hombre hombre yo me ha criado toda la vida con eso pero ya y sigo con ellas pero no 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 ellas allá y está allá y eso es lo bueno pues nada salud para todos venga hasta luego aquí estamos viendo este hermoso toro que está aquí la verdad que es el último de la fila pero siempre el último es el mejor de todos mi nombre este toro precioso 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 bueno y ahora estamos viendo ya de aquí para abajo otra vez la porque la los animalitos que tenemos todo el mundo contento con la feria porque hay buenos animales no te vas a joder a uno coño bueno aquí vemos a esto que está ambicioso lo ve dale coño ahora que me voy viendo este comiendo lo que lo que pesca y lo que pesca aquí ahora mismo es pues algún alguna hierbilla seca bueno que estamos viendo que ya son las 12 de la mañana prácticamente y ya la influencia del público que hay porque ahora empieza arriba pues la iglesia para sacar los animales por allí y allí pues delante la virgen y después hacen el homenaje a iván quintana ya veremos los homenajes de que contiene el contenido tiene porque la verdad que no tengo ni idea de lo que lo van a hacer bueno señor como va mira leandro llegó primero que tú hola buenos días caballeros buenos días Juanito que le vea usted coño preparado para bailar usted hoy poquito si me deja si si vamos a bailar santo domingo creo ahí al santo ahí frente a ahí cuando llega cuando llega la muy preparado por siempre yendo preparado uno está preparado para sí o para no no lo tenemos la voluntad se también y que está como ver la feria en la feria también en la verbena también me gustó más la fe el festival de los niños que el dj pero no puede venir esta es eso lo que te quiero decir estábamos a un sitio peor que ese pero que vamos a hacer porque una cosilla no que no me gustó no había hubo nadie del ayuntamiento para un acto de los niños infantiles no no había nadie ningún ni de los que quieren salir tampoco si alguno sí pero que no están todavía de saben al ayuntamiento y no pueden subir no tiene todavía poder de no eso sí pero no sé los que no tienen poder están todos dando vueltas dando vueltas cantos siempre están buscando a la hora de los votos son mucho y a la hora de la participación así hasta luego hola buenos días amigos qué tal buenos días cómo están ustedes a ver los animalitos no tienes animales pero tú sabes que por lo menos para comer un 10 de edad para comer un día eso es verdad pero bueno ahí se ve un plantel de animalitos bueno pocos trajeros fue eso lo que estaba diciendo yo los manchas son los extranjeros no si por ahí poquito hay un hay dos o tres ahí arriba pero nada oye usted para el año que viene trae que usted los animales suyos también ustedes son hermanos no eso dice se parecen ustedes dos que somos copiados son copiados son gemelos que bien me alegro muchísimo y que estén unidos como están que eso es lo importante exactamente que sean dos hermanos y gemelos y unidos porque eso es raro porque uno tira para que tú tira para allí y de hecho qué depende sí verdad funcione pues nada venga a disfrutar de engahe hasta luego bueno aquí vemos los años para 1 a las manitas abren la manita como como el que teníamos en casa mira para tu tía Rita aquí aquí estamos viendo los carreros de las cabras unos cubres, la verdad tienen que tener bastante leche como una ruta mira 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 una baisquita se la ponen a papi y a abuelo y a abuelo y a la cabra y eso vamos a ver bueno aquí estamos con el amigo Francisco lo confundí con él es que trae aquí el lote no me acuerdo como se llama él que es de Ría del Sequero Pancho Barranquero y le pregunté que si eran los animales de él y me dijo que no de Pancho que son de él y vemos que tú tienes casi la misma tradición que él exactamente tiene los gallitos los conejos guinas, conejos un par de animales sí perros y como te hace para cuidarlo día a día día a día ya no le comé buscándome la vidilla con ellos para aquí y para allá sí, verdad es que se ocupa mucho tiempo sí, se ocupa pero es una cosa muy entretenida y lo llevo yo en la sangre también sí, verdad sí, sí, sí pues me alegro de verte por aquí ocupando el puesto de Pancho porque ya Pancho se comprende que ya no va a venir exactamente porque no estás por aquí hoy no, Pancho me dio a mí que ya él dejó los animales ya dejó sí, ya dice que tenía su edad y quería estar tranquilo también pues nada, me alegro muchísimo que tú ocupes el puesto de Pancho pero eso no quiere decir que tú estés aquí porque Pancho no viene sino porque a ti te gusta y Pancho es un buen amigo también un buen compañero en esto porque lo pasa ya el pobre ya sus años y su edad y su esposo también pues nada, encantado venga, hasta luego yo me alegro que Pancho ha estado toda la vida con él toda la vida con eso toda la vida con eso y veo que tienes aquí a la ayudante exactamente son las ayudantes y que a usted le gustan los animales también sí, sí me encanta sí, que es lo más que te gusta a ti los perros y los conejos los perros y los conejos pero tú sabes que los perros matan a los conejos ya ya entonces pues nada, que disfruten vale venga hasta luego gracias aquí vemos los pavos reales seguramente los pavos reales seguramente los pavos reales estamos viendo por aquí otro muy bonito este es el pavos real que le pidió bueno bueno aquí estamos con un amigo que no falla nunca es raro que falla una feria a esta a lo menos no a esta San Isidro por suceso no podemos fallar los ganaderos de aquí del pueblo y que tal cuánto trajiste hoy ahora mismo hay 10 govinos 10 vacas grandes en cría y 10 cabros y 10 cabros y como te haces para rostrar por todo tienes amistades la amistad de un amigo y los hermanos y los hermanos y los sobrinos y la familia que es grande si 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 como alegro muchachos y las cabras también son tuyas también este poquito no esta bien y aquella talla esta bonita esta bonita esta bonita las cabras eh oye esta cabra esta que es pelúa que es esa tiene una mezcla de palmeras de palmeras oye porque las cabras de Tenerife son diferentes las de aquí son razas diferentes es raza negra si son diferentes si si una cosa tan estamos en la majorella nosotros lo de aquí veo las tallas y las veo tan raras no se porque será igual que la palmera es otra Dios amigo otra raza la palmera si 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 la palmera es mas tirando a las peluas como esta no si jardua como se llama jardua eh mira coño yo también se ah vas aprendiendo de tantas merias que te has comido claro claro no es que antes le llaman las cabras jardua le decíamos que palabra mas 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 fuera de diccionario no pero bueno pues niño vale me alegro que hayas venido y que a disfrutar de las fiestas y que te lleves 11 premios 10 de la paca y uno de estas vale lo que sea nunca vengo a los premios vengo a participar a las fiestas del pueblo no y si caen y si bueno lo que pueda venir para acá no va para allá lo que va para el saco como tu dices lo que va para el saco para llevárselo al despienso jajaja no para otra cosa si no tiene otra cosa hermano de mi padre de 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 allí te lo dan para el pienso no para el bolsillo para gastarlo se me agrega bien en el piso si verdad que no es poco los gastos que tenemos ahora si verdad pues nada saludos mi niño venga hasta luego si señor que paso chiquillo me alegro verte y como estas bueno por aqui estamos viendo que todos los que son están parapolíticos están todos dando vueltas como los perritos para hallarse no pero bueno esto es así desgraciadamente seguro que si fuera no hubiera elecciones la mitad no apareciera por todo esto no estamos hablando de los patos ese es Hernández no no Paco está lleno dijo Paco está lleno pero el que traje otra vez la gallina los patos y todo no no si ya no esta viniendo ya esta el muchacho que esta quien me lo dijo acabe de decir a mi mira como tiene que parecer mire es mas bonito eh es como la nosotros que nos mandamos grande paco donde yo quiero vender no me la compras Paco te quieren te quieren ganar Paco pero tu no lo dejas esta jodido Tú no nos dejas ganar. Mira, ¿Antovia tiene la hierba allá arriba que se cae? ¡Ja! Le pasó un trastor. No me digas eso. Te lo juro. Ahora que tenía ganas de irse a caer, ahora le pasó un trastor. Le pasó el trastor y dejé todo limpio. Tenía miedo puesto a Paco que alguien le dijo un poco. Ah, claro, claro. ¿Qué tal Paco? ¿Cómo ves la cosa? Mira tú peleando con esta gente porque dicen que esto se va a acabar. Ya te veo porque quieren discutir contigo lo que tú sabes, coño. La cosa es que quieren que esto se va a acabar y Paco Ramírez no se va a acabar tan fácil. Y que tú digas que sí. A Paco Ramírez para matarlo como que le va a costar trabajo. Hay que darle martillo al sol en la cabeza. Le va a costar mucho trabajo matarlo. Sí, verdad. Paco, ¿qué trajiste hoy? Ahora mismo compro. Compro si hay. ¿Cuánto trajiste hoy? ¿Eh? Trajiste a ni vaca? No, vaca no traje porque la vaca es sopa. La vaca es sopa, no, no. Sí, sí. Trae nada más que el canadito. El canadito. Vale. Ahora paso por ahí, le saludo al santo y sigo caminando. Ya está. Pero... Y la vaca tengo que llevarla de cabresto, tengo que lavarla. Pero al mismo tiempo, pondrá la mano, ¿no? Si hay algo, sí. Si no, pues si no, sí. Tiene que poner la mano, coño. Si hay algo, sí, pero si no... ¿Cómo que si hay algo? Tiene que haber algo, joder. Me parece que este año sí hay dinero porque este año el ayuntamiento tiene trofeo. Ganaría tiene trofeo. Algún dinero lo ha acompañado. ¿Te das cuenta? Te das cuenta que hay algún dinerillo porque hay trofeo. Este año ya algo bueno hay. Qué listo eres, Paco. ¿Eres más listo? Hay movimiento. Hay movimiento este año. Hola, mi niña. Yo lo que te puedo decir es que ella está en el peñá, Paco Romín. Le encuentro trabajo. Ha dado mucho partillazo. Todo el mundo vende y yo compro. Sí, sí. Me pregunté cuánto cuándo cuándo yo una cabra. Digo eso. 60 euros, hombre. ¿60 euros? ¿Ya quiera comprarte las cuatro? ¿De esta año no hay? No, no digo. Digo, según el valor que le ponga el dueño. Claro. ¿Y el que venga a dar? ¿Eh? ¿Y el que venga a dar? ¿Eh? ¿Y el que venga a dar? ¿El que venga a dar? No, no, no. Por los precios como están por ahí. Están 60, 70, 80 euros. Bueno, esos son los de matar. Los de cría, ¿no? Los de cría, no. 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 ¿Qué quieres ponerte entonces? ¿Un ganado? Eh, ganado lo tengo ya. Ese me lo gané ya hay rato. ¿Pero qué quieres poner? ¿Los 200 cabras? No, 300. ¿300? Ya 200 hay ya. Es verdad, Carmen. 200 hay ya. ¿Te tiene mortífico con tantas cabras? Hablo otra cuadra más en ingenio. Todavía estoy por abrir una cuadra en ingenio. No, si cabras hay por ahí un montón. Suelta. De dos patas más. Un abrazo, Paco. Igualmente. Dale, reporte a Luisa. Vale, se lo tarea, dios Carmen. ¿Y tú hoy no estás de artesanía? No, hoy no. Hoy libremos. Hoy libremos. Ahora estamos hasta el día 3 en Carrefour. ¿Hasta coño? Estamos hasta el día 3 de junio estamos en Carrefour. Joder. Ayer viendo pasar tiempo de vacaciones porque ahí no hay otra cosa. Sí, claro que sí. Viendo un derrame de aceite de plumo por todo aquello que es de cojones, pero yo también. Hay un derrame de plumo por allí que tiene que ver. Sí, sí. O sea, ayer era aquello de plumo en un momento. Jajaja. Ay, Paquito. Jajaja. Él es asigna, como dicen la gente. Yo le dije, yo le dije a la licada, le digo, mire, traiga del sed y la santa porque este tanto perdido. Jajaja. Jajaja. Vale, chiquillo. Me alegro. Me alegro. Bueno, este es el rebaño de Francisco. Aquí lo tenemos. Entre oveja y cabra y algún macho. No sé si hay algún macho. No veo jugando de macho por aquí. Si acaso aquel que está allí, pero creo que sí. Bueno, el rico macho que está aquí es Paco. Mira allá está. Paquillo. ¿Eh? ¡Eh, Paco! ¡Paco! ¡Paco! ¿No hay macho aquí? ¿Ese es macho? No. ¿Eres tú el único? No, no lo ves. Jajaja. Jajaja. Ahora ve para allá, Paquito. Bueno, aquí vemos todo el rebaño este de aquí. Con la música de fondo, la música canaria. Que eso debería estar en todo el recorrido. Para que haya un fondo bueno de música canaria. Bueno, aquí estamos con el amigo Francisco. Que también se llama Francisco. Al padre. ¿Y qué tal, Paco? Aquí estamos. Siempre en la lucha con lo mismo. Con lo mismo. ¿Qué? Tu padre me dijo que no teníamos vaca. No, no teníamos vaca. Teníamos una pequeña demostración de ganado. El poni y la burra. Ah. Los cochinillos. Ah, 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 ah. Entonces hayan más cositas. Sí, claro. Porque llegamos a desfilar ganado y no podíamos traerlo todo completo. Sí, claro, 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 claro. Pues se necesita ayuda de manos de él. Sí, más bien para pasar por medio de la gente. Sí, sí, sí. Bueno, ahora vamos a ver los cochinillos que dicen que son de ustedes. Los cochinillos negros. Sí, los cochinillos negros. Pero son de aquí, de raza de aquí, de ingenio. Negro canario. Pues nada, Pacito. Suerte. Pues venga, muchas gracias. Venga, mi niño. Bueno, aquí estamos viendo los cochinillos canarios. Negro, qué tan genial. Autótonos de aquí. Muy bien. Ya, el jueves finalizado de aquí, grabar las dos días. Tenemos una canción de gente que hay. Entonces, esta mañana es feria. Vamos a ver. Porque eso, son las figuras de mis hijos. Entonces, ¿compaos? Sí, porque entonces... ¿Todo el cochinillo? 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 No, nada. Además, se nota. ¡Ah! ¡Ah! Hay más llenadas. ¡Ah! El tercero es desparido No hay amor como el primero Papi Papi Y no me da la nariz de Canarias 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 Bueno aquí estamos con Katy Hola que tal Ya después de terminado todo lo que es la grabación de la romería Me encuentro por aquí Una aficionada más a los nuestros, los canarios Katy buenas tardes Buenas tardes Mira hoy tenemos 200 animales ¿Está bien no? 200 Está muy bien Yo vi los animales y están muy bien Katy Está muy bien ¿Viste los caballos? No Los caballos están abajo Te faltan 30 animales más Pues nada voy a ver los animales Katy Un abrazo Hasta luego Los caballos Bueno aquí vemos que le fueron allá de comer al caballo Sí Al burro A los burros Que son dos Venga Hola Manolo como está mi niño Aquí veis coño Coño que vienes de ver los caballillos Los caballillos Hay muchos Si hay un par de ellos y burros también Y burros también hay Y entres y salen muchos burros No eso es lo que esperamos A ver lo que va a parar este año Este año bueno seguro que sí Pues me alegro Manolo de verte Pues ya igualmente hijo Venga hasta luego Le recuerda la señora Él viene detrás de mí Bueno aquí estamos viendo el apartado de los burritos Aquí pues hay unos cuantos ¿Esto para qué coño va a huyó 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 ¡Papá! 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 No Paco te lo ayuda a agarrar Se me cae para allá Se me cae para allá La verdad que sí Y no 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 saca más Porque ahí Ahí tiene una La raíz La raíz Todavía de aquí a la tarde 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 Todavía la queda ¡Papá! ¿Vamos arriba ya? Ella la saca No lo ve Si eso tarda mucho más Arranca la raíz Arranca el mato Sندanza noarı De saucía ¡Papá lejos! ¡Papá! ¡Eh! ¡Bravo! ¡F acho que atrajo! ¡Que raro! ¡Qué raro! hola buenos días fanática de los caballos ya tengo siempre con tu caballito no como se llama como sombra pero en inglés porque el caballo en inglés por lo oscuro que era para mí me gustaba su nombre original y se lo cambié perfecto perfecto no tenemos una perra que se llamaba a ver cómo se llamaba un nombre raro era y y siri se ha quedado se pueden cambiar los animales también ya no estás cambiando los nombres de la gente por eso te digo a ti pues nada que lo disfrutes cariño gracias cariño venga bueno y aquí tenemos el oro también grande lo tienes cuidadito es siempre tiene peinado de todo ahí todas las veces que han venido aquí han visto que él está impecable la verdad que así una maravilla y los caballos sienten el cariño que tú le das igual que sienten el miedo igual que siente la tristeza cuando estás de bajona cuando cuando estás muy eufórico él también se pone muy eufórico sobre todo cuando tienes emociones bajas de depresión o tienes ansiedades y tal te ayuda un montón te ayuda te ayuda por ejemplo a nosotros lo que es el tema de la ansiedad te relajamos todo el ritmo cardíaco y todo yo lo que sé que se ha visto yo lleva a los niños a subirse los que tienen problemas y todo eso lo lleva a montar caballo por eso mismo porque ayuda muchísimo se sienten libres encima de ellos si 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 son animales excepcionales por muchísimas gracias mi niña gracias mira ahí viene a bien de la mía mira bien y siri por favor tienes un porte niño él va a tener un hijo ahora a ver si sale como él tiene porte no se va a quedar como él pero porque es de raza inglesa con la que lo mezclamos a mí no me gustan las mezclas pero no con tu remedio hay que hacerlo que es lo que es este es un pura sangre pero muy coqueta me ves ahora bien que lindo pues nada seguimos venga mi niña como se llamaba siri luisa cuando lo trajiste siri lola lola todas las chihuahuas se llamaban lola yo le he tenido pánico a los caballos pues mi padre tenía caballos no sé que me hizo uno de ellos de chica yo que tengo siete perros pero no huele como esta huele la no pero yo tengo la tengo a ver seis chihuahuas cinco chihuahuas y tengo uno por eso no dejé parir a esta pues si no me quedo con todo que normal se le viene el primero de celda mira se llora está protegido que esta noche Esta noche quería cogerla. Estaba usted, lo tenía vestido y estaba arriba en... ¿Cómo se llama el sitio? ¿Sequero? ¿Sequero? Sí. Sequero. Sequero. ¿Sequero? Nunca te quedes con la gana. El no ya lo tiene. Mira, la puedo tocar así. Y se la doy. Porque yo... No me gusta decir. Yo la veo... Oye, ¿y se da algo muy fácil? Sí, sí. ¿Cómo se llama? Siri, como el iPhone. Siri. ¿Sí? ¿Ya le ven? ¿Ya le ven? ¡Bueno! Hola. Hola. ¿Había que lo aplica aquí? ¿Ya le ven? Hola. ¿Qué? ¿Ya le ven? ¿Qué? ¿Qué? ¡No, no, no, no! ¿Qué? Es que es una idea así. ¿Qué? 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 y y y y y y y y y la que tiene la escalera no, eran canarias de televisión Donate aquí aquí es un perrito pastor Pero tanta bobería cuando había las cabras, las cabras vienen de leche para arriba todas, si no se ponen a hacer un tapón. Oye, el leo tiene que tener un perrito porque no quiere. El leo le va a tener un perrito que quiere comer. Aplausos. ¡Gracias! 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 ¡Ay, muchachos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!